hola 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 aquí está su negrita del tumbao haciendo un nuevo live saben porque estoy haciendo un nuevo live mis amores porque allí vieron mucha gente con éste se me quedaron que estaban ahí en línea y que yo dije que no nos saluden por eso me puse aquí un ratito 10 minutos de mis amores así que aprovechen corran corran mis amores la primera en llegar fuiste tú como está judy te gustaron muy buenos días mi corazón que te mandé esta mañana si mi amor especialmente para ti corazón si me gusta saludarte mi amor sí ya hola clara y que tú estaba ahí ayer ahí ahí sí humana por saludos había mucha gente mi amor en línea primero que tú mi corazón pero suave una cosa yo me encontré con julia y en san nicolas y le dije pero venga acá donde está clara y metía clara y yo tengo dos otros días que yo no la veo por ninguna parte del infierno